¿Alguna vez has soñado con dientes? En realidad, es uno de los sueños más comunes y el escenario más común es soñar que se te caen los dientes. A continuación, te contaré algunas explicaciones de lo que este sueño podría significar. Pero antes de descubrir la interpretación que tu subconsciente te quiere dar, quisiera que tengas en cuenta esta importante información. Existen estudios científicos recientes que indican asociación entre los sueños con dientes y la irritación dental al despertar, lo que sugiere que estos sueños en ocasiones pueden ser una manifestación de sensaciones físicas. Es decir, si has tenido molestias en tus dientes, puede ser la causa de tu sueño y en este caso es mejor que consultes con tu odontólogo. Ahora, ya habiendo aclarado esta posible situación, vamos a analizar por qué tu subconsciente te está mostrando dientes en tus sueños. En general, puede indicar transiciones en tu vida. Este tipo de sueño aparece ante una perturbación emocional que puedas estar experimentando mientras tú o tu entorno atraviesan un periodo de cambio. La caída de los dientes es símbolo de falta de equilibrio en tu vida. Podría ser en tu trabajo, en casa, en la escuela o en una de tus relaciones. Pérdida de poder. Los dientes se utilizan para morder, desgarrar, masticar y roer. En este sentido, los dientes simbolizan el poder. Entonces, la pérdida de dientes en tu sueño puede ser causada por una sensación de impotencia. Es posible que estés experimentando sentimientos de inferioridad y falta de confianza en ti mismo. Este sueño puede ser una indicación de que necesitas ser más asertivo y creer en la importancia de lo que tienes que decir. Comunicación. La caída de los dientes puede significar que en tu vida de vigilia has permitido que algo salga de tu boca que debería haber permanecido allí de forma permanente. Podría indicar que estás preocupado por tu capacidad para comunicarte o que dijiste algo vergonzoso. Tus sueños podrían estar intentando mostrarte que debes tener cuidado con lo que sale de tu boca, porque una vez que sale, como un diente, no puedes volver a meterlo. Apariencia. Los sueños con dientes a menudo pueden significar que estás preocupado por tu atractivo o apariencia y por cómo te perciben los demás. Los dientes son una característica importante de tu atractivo y de tu presentación ante los demás. Entonces, perderlos en un sueño puede ser una indicación de que tu encanto está siendo amenazado de alguna manera en la vida real. Renovación. Desde la perspectiva opuesta, este símbolo también tiene significados positivos, incluyendo una nueva dirección en la vida y renovación. De hecho, soñar con dientes hermosos, relucientes y brillantes puede indicar sentimientos de seguridad, satisfacción o paz en una situación determinada. Ahora veamos tus sueños con dientes en diferentes contextos. ¿Qué significa soñar que se te caen los dientes? Este es uno de los sueños más comunes. Puede ser una experiencia bastante inquietante y aterradora, tanto que al despertar te hace correr al baño para ver si has perdido un diente. Este sueño se puede interpretar tanto de forma positiva como negativa. A continuación, te presento varias posibilidades al soñar que se te caen los dientes. Puedes sentirte inseguro o avergonzado en alguna situación de tu vida. También está la teoría de Sigmund Freud, que afirma que los sueños con dientes son un indicio de ansiedad sexual, tanto masculina como femenina, ya que simbolizaban la castración y una sensación de impotencia. Renacimiento o transformación. Según el psicólogo Carl Jung, el sueño en el que se te están saliendo los dientes representa dar a luz a algo nuevo. El estrés y quizás la agonía que conlleva comenzar algo nuevo se refleja en el momento en que salen los dientes. Esto puede incluir comenzar una nueva relación, una nueva carrera, un nuevo hogar o atravesar un gran periodo de crecimiento. Ansiedad o impotencia. Una considerable evidencia científica respalda la idea de que este sueño puede estar relacionado con cualquier angustia o ansiedad psicológica que puedas estar atravesando. Es posible que puedas darle sentido a tu sueño si logras identificar la fuente de tu inquietud. Miedo a envejecer. Probablemente estés experimentando una vida difícil. Se ha observado que muchas mujeres que acaban de pasar por la menopausia tienen sueños en los que pierden los dientes. Lo más probable es que teman envejecer y perder su juventud, vigor y poder. Por lo tanto, es necesario poner más atención a tu amor propio. Si sueñas que a otra persona se le caen los dientes puede indicar un miedo demasiado exagerado hacia esa persona en tu vida de vigilia. Soñar con dientes rotos indica cambios que pueden generar miedo e impotencia y también temor a perder el control de tu vida. Soñar con dientes flojos pero no se caen está relacionado con tu inseguridad. Suele indicar que hay un problema que te preocupa y no logras ver solución. También significa que te sentías muy seguro, pero algo puso en duda esta creencia. Soñar con sacar dientes flojos representa fuerza, resiliencia y persistencia. Así como te sacas los dientes flojos, sacarías los malos momentos de tu vida, lo cual es bueno en tu personalidad. Soñar con dientes en movimiento significa que anhelas compasión, necesitas interacción, asistencia y apoyo. Estar solo perjudica tu bienestar. Un sueño que involucra dientes en movimiento confirma que eres una persona sociable que requiere interacción social. También implica que las cosas no van bien en tu vida romántica. Crees que hiciste algo mal, aunque no estás seguro de qué. Soñar con dientes podridos es una advertencia de que eso que alguna vez apreciaste se está acabando. Esta experiencia aumenta tu miedo a perder cosas y dejarlas ir y puede asociarse con tu trabajo o con tus relaciones. Cuéntanos en los comentarios cómo fue tu sueño con dientes. Soñar con crujir los dientes significa que estás bajo mucha presión y que si no te cuidas podrías romperte. Con frecuencia priorizas tu trabajo o las personas en tu vida sobre tus necesidades. Quizás seas una persona de familia o un gran trabajador. Soñar con dientes nuevos indica crecimiento, liberación de tensión, transformaciones positivas, pero también puede indicar tu miedo al cambio, tu inseguridad o temor a envejecer. Soñar con dientes blancos significa que eres una persona amada por los demás y te caracterizas por tener un buen corazón y las personas son conscientes de esto. Soñar con los dientes de otra persona podría simbolizar algún tipo de relación o asociación que tienes con esa persona. Es posible que desees examinar la naturaleza de esta relación y tratar de determinar qué está tratando de decirte tu mente subconsciente. Soñar con dientes postizos puede simbolizar sentimientos de inseguridad o insuficiencia en la propia apariencia o habilidades. También puede ser tu preocupación sobre tu capacidad para comunicarte de manera efectiva o expresarte auténticamente. Así como la dentadura postiza puede alterar la forma en que uno habla y se presenta, los sueños sobre dientes postizos pueden reflejar un miedo a ser mal comprendido o mal interpretado por los demás. De manera similar, soñar con una dentadura postiza rota puede indicar miedo a no poder comunicarse con claridad o una sensación de vulnerabilidad en la capacidad de expresarte. Este sueño también puede estar vinculado a temas de envejecimiento, mortalidad y paso del tiempo. Las dentaduras postizas y otras opciones de reemplazo de dientes a menudo se asocian con personas que envejecen, por lo que soñar con dentaduras postizas puede reflejar miedos o ansiedades acerca del envejecimiento. Cuando soñamos con dientes amarillos y sucios, indica el malestar ante una situación que estamos viviendo y que podemos solucionar a través de actitudes simples que actúan directamente sobre el problema. Soñar con dientes torcidos puede indicar que las cosas no van del todo bien en tu vida de vigilia, simbolizan un desequilibrio que es necesario corregir. Podrían ser preocupaciones subyacentes sobre la aceptación y la autoestima, haciéndose eco de la compleja interacción de nuestras sonrisas y nuestra psique. Soñar con un dentista arreglando dientes es símbolo de buena comunicación. También es símbolo de nuestro sentido de identidad y atractivo físico. Alternativamente, puedes sentir el deseo de ser dominado por otra persona. Soñar con usar hilo dental sugiere que sientes que tu relación se está desmoronando. Tienes miedo de que tu pareja te deje por otra persona. El sueño también puede ser una señal de que alguien cercano a ti está enfermo. Soñar con luchar para sacarte los dientes rotos representa que algo está siendo expulsado de tu vida. Hay algo que no quieres admitir ni hablar, por lo que te cuesta dejarlo pasar. Soñar sacando dientes podridos refleja cómo te entregas en la relación sin darte cuenta de tu valor. Soñar con sacarse los dientes de la boca es una descripción de tu lado dominante oculto. Quieres ser sincero y mandar a los demás. Podría afectar la relación con tu pareja. Soñar con un desconocido jalándote los dientes refleja el lado oscuro de tu personalidad, eso que mantienes oculto al mundo. Soñar con alguien que conoces sacándote los dientes es un símbolo de duda. No eres consciente de tu capacidad para romper cadenas y mantenerte libre e independiente. Además, demuestra que dependes de los demás en caso de duda. Soñar con dientes de leche es interesante. Los dientes de leche son una señal de desarrollo, un paso hacia la edad adulta. La pérdida de los dientes de leche es signo de la pérdida de la inocencia y de los sueños infantiles. Por lo tanto, los dientes de leche en un sueño se asocian con sentimientos infantiles que se están perdiendo. Nuestros sueños son útiles para mostrarnos que por mucho que manejemos nuestras vidas y hagamos lo correcto, tenemos sentimientos y emociones inconscientes. Aunque hay muchos temas de sueños comunes, la interpretación de cada persona es diferente. Los aspectos más importantes de cada sueño son las emociones que experimentas y dónde se sienten esas emociones en tu realidad actual. Si te ha gustado este video, suscríbete para ver más significados de los sueños y cuéntanos qué otros significados te gustaría conocer.